bueno bueno y seguimos amigos seguimos con el fuego ya encendido para ver que rico va a quedar este pescado amigos y aquí están las que se van a ir freídas amigos ya le van a poner los ingredientes para luego depositarlas cuando ya tenga el aceite que quede rico rico desde ya pues bienvenidos bienvenidos esperando les guste este vídeo amigos ya está lista ya me sólo vamos a poner la manteca en fuego para que empiece a herder luego le echamos las cebollas que se adora y luego agregamos el pescado la vaca da riquíe se muestra ya me llevo a consumir cebollita y que rico cuando ya estén bien listas vamos a enviarles una cada uno amigos donde quiera que se encuentren y unas tortillitas tostadas ahí a quedar sabroso esto amigos esperando les guste el vídeo amigos porque eso se trata de mandarles videitos que les sea de su agrado y saluditos para todos aquellos amigazos que los den los vídeos los mandan a su like suscríbanse mi gente que es gratis aquí vamos echándole ganas gracias a ustedes vamos con todo aquí amigos vamos con todo aquí vamos con todo aquí vamos vamos ya mi El sabroso pescado. Ahí están las primeras dos ya. Haciéndose bien ricas. Amarillitas, amarillitas. Van a quedar de sabrosas. Y desde ya, pues un saludito para todos. Deseando tenerlos aquí cerca para compartir con ustedes estas hermosas pescadas. Miren amigos. Al rato vamos a tener la oportunidad de tenerlos por acá. Para invitarlos a hacer una buena fritada de filapias y chimbolos. Vamos a mañar. Ya están de darle vuelta. Que bello, que bello decir. El amigo Federico Fernández. Preparando las comidas con... Cocinándolas con leña quedan más ricas amigos. Más ricas. Yo creo que ya están. Y ya Marina. Creo que ya están. Ya se puede comer pescado en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y el pescado no aburre amigos. El pescado es tan rico. Y contarles amigos de que acá al frente de donde yo, de donde vivimos acá, pues ya me la familia. Tenemos la poza del escarbadero. Ahorita han bajado unos amigos de San Gerardo que andan varios, varios. No los he contado, pero en un momento voy a ir a ver si me permiten un video allá, ahí pescando toditos ellos ahí. Porque son amigos que allá los vemos cuando voy a San Gerardo. Y hoy si van a compartir esa poza con todo, amigos. Saluditos para la linda gente de San Gerardo, para Carlitos, Serrano, como que me dijo que tenía apellido, y todos los que trabajan en esa bonita tienda ahí. Para Ahí está, miren que rica. Ahí está. Para Maris Pineda, esperando le guste este video también. Gracias por el apoyo, Maris. Saludenme a sus hijos de mi parte. Saluditos hasta allá donde se encuentran ellos en Mérida, a don Julio y a toda la familia. ¿Se va a comer algo de usted? Claro que sí. Y aquí tiene ya listo el tomate para hacer las tortillas, ¿verdad? Ya vamos a empezar a atrizarlo para echar las tortillas ahí. El fuego que está allí se va a pasar para acá para borrar leña. Aquí no cuesta conseguir leña pero entre más se ahorra menos el cojo del lomo. Menos los pelamos del lomo como caballos. Qué aroma que huela ese pescado. No, esto está rico. Alúce que tú que quieras pegarle una mordida. Miren nada más. Y solo falta que agregarle el limoncito. Limoncito, tortillita, chilito. Y entrale. Y ahí vamos. 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 Ahí solo está esperando que se cocinen para pasar el fuego a la otra hornilla y hacer tortillas. prueba. Es así amigos. Es así como nosotros pues como canal pues trabajamos humildemente. Hacemos los videitos calmadamente. Esperando. Lo que a nosotros más nos gusta es que ustedes también se se haya desagrado los videos pues que les caigan bien que los vean y que les gusten porque de eso se trata amigos. De eso se trata. Ser agradecidos. Como ya les dije en muchas ocasiones pues nosotros somos agradecidos con cada uno de ustedes. Y acá está listo ya también los ingredientes para el arroz amigos. ¿No? ¿Qué va a hacer? Vamos a hacer un rico arrocito para acompañarnos con las pescaditas que hemos freído. Me va a quedar riquísimo con tanto ingredientillo que le he puesto. Ya va de todo un poquito. Le hemos agregado cebollita tomate el sabor el todo 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 sí Entonces jefa con sal vamos a comer ahorita gracias gracias a la inteligencia de Willow y el garro pero ya está falta la última eso es lo bonito eso es lo bonito estar ahí pues siempre vamos le faltaba la última allá vamos a ver cómo le ha quedado vamos a tomar una selva ¿crees que pasa una tortilla con una espalatilla de esas? una pilatilla de esas la humo va a echar como decía Karimira ahí está pues así se vive la vida aquí en el campo amigos con paciencia con paciencia todo se logra todo se hace y muy pronto amigos muy pronto tenemos la idea de irlos al vago hacer unos videos de calidad pescando con trasmayo jornillado como lo hicimos anoche y hacer muchos videos aquí tenemos los cocos también miren ahí está listo ya el limoncito comienzan a salir las primeras tortillas del comalito y un cortidito un chilito junto a tortillitas limoncito salita amigos eso es de lo rico y el pescadito que ya ya viene en camino acá lo tenemos miren amigos sabroso sabroso aquí tenemos el arroz de compartir en familia algún amigo quiere venirse ahorita le apartamos su plato de pescado con arrocito para que venga a disfrutar y aquí está esta belleza de comida miren amigos ayami póngale una a cada plato wow que rico estamos miren amigos uno aquí está el de la china lastimosamente no está con nosotros porque está en el colegio en la escuela aprendiendo para salir adelante en un futuro y aquí están están los limoncitos están las tortillas yami ya se está preparando ahí para entrarle con todos los poderes y tienen un poquito de hicieron un fresco de tan pero bueno en vez de soda un fresquito de tan cae riquísimo el estomaguito es de uva ah de uva vaya ahí está pues ya ahí están de uva es bueno rico bueno ya mi pues bueno y es así como vamos a compartir este rico almuerzo siempre pensando en cada uno de ustedes y deseándoles y pidiéndole a Diosito pues estén súper bien como les repito cuando alguien de ustedes venga a El Salvador y quiera venir a visitarme pues de esta forma lo vamos a esperar con estas ricas pescadas arrocito y tenemos que estar siempre ahí pendiente de cada uno de ustedes porque siempre nos encanta saber que estén bien bueno vamos a dejar el numerito ahí para alguien que quiera comunicarse conmigo o sea con Yemi 60 24 71 53 repítalo por favor 60 24 71 53 muy bien ahí está el numerito para que se puedan contactar con Yemi o conmigo la vamos a entrar de lleno porque ya nos dio hambre en ver esta belleza de comida que han preparado Yemi con Marina y esta hermosa mañana bueno vamos a darle gracias a Dios por este hermoso banquete que nos vamos a disfrutar esta hermosa mañana y si alguien quiere venir aquí le apartamos su plato de comida así que ahí estamos aquí hay varios platos que han sobrado hay varios para que quiera venir acompañarlos en esta mañana nos vemos en un próximo video bendiciones para todos